Me llamo Noemide Miguel y estudié Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Vigo. Hice la especialidad de creatividad y la verdad es que me quedé con un poquito de ganas y quise hacer también la de cuentas. Acabé en el 2008 y tuve la suerte de encontrar trabajo a los poquitos meses. Después de cinco años de experiencia trabajando en una agencia muy grande así de publicidad en Vigo, con clientes pequeñitos y clientes más grandes, pues realmente aprendí muchísimas cosas. Me dio muchas alas para aprender y hacer cosas que antes no había hecho, pero sí que llegó un punto en el que al final me apetecía hacer las cosas un poquito a mi manera y decidí montar con mi socia, mi compañera de faenas, la agencia de publicidad Señora Nona Brand, que es la agencia que tenemos aquí en Pontevedra, que abrió hace más o menos siete meses, en el mes de octubre, y que por el momento la verdad tenemos muchas ganas de que las cosas salgan bien y no nos podemos quejar. Si tuviera que definir la actitud Vigo, creo que la definiría como una especie de impulso o motivación que sentimos los que fuimos universitarios, realmente los que hicimos allí la carrera, y que nos respalda o quizás nos va guiando un poquito tanto dentro de la carrera como cuando salimos fuera. Yo, por ejemplo, guardo muy buena relación con muchos profesores y quizás eso hace que me sienta más respaldada a la hora de encaminar nuevos proyectos o abordar distintos retos y que no tenga miedo a caerme porque sé que va a haber gente ahí detrás que quizás me ayude a levantarme si llega ese momento.